En el campo de la adicción a las pantallas, lo que está reconocido ahora por las clasificaciones internacionales es el trastorno por uso de videojuegos, que puede ser online u offline, que no lo utilices conectado. Y esto sí que tiene unos criterios definidos. Y todo el resto de conductas que se dan a través de las pantallas, redes sociales, internet y móviles, tienen características de una adicción, lo que pasa es que es verdad que no podemos decir que esté dentro del paraguas o dentro de una definición de un diagnóstico o un trastorno. Y lo que buscaríamos para definir una adicción o una conducta adictiva en general sería que hay un deseo, porque es algo que quieres repetir y hacer más veces, hay una tolerancia porque lo utilizas con mucha frecuencia y cada vez quieres más y necesitas más, y cuando no lo tienes hay una abstinencia. Es decir, que notas cosas cuando esto te falta. Y si se dan estas tres características y además hay una pérdida en el funcionamiento o te afecta en tu vida, o en tu vida personal o familiar, o en el cole o en el trabajo, entonces podemos hablar de que es una conducta adictiva problemática. Yo quería puntualizar un poco con respecto al concepto de adicción a las pantallas. En realidad a lo que nos hacemos adictos es a una actividad gratificante que realizamos a través de las pantallas. Entonces estas actividades pueden ser múltiples y lógicamente a través de internet hoy en día podemos acceder a múltiples aplicaciones, múltiples videojuegos, son útiles para muchísimas cosas. Entonces lo que ocurre es que alguna de estas actividades que nos satisfacen necesidades se puede convertir en adictiva cuando la repetimos y acabamos teniendo mucha sensación gratificante a través de la liberación de dopamina en el cerebro y esa actividad repetitivamente puede llegar a producir adicción, la creación de circuitos de adicción a nivel cerebral. No es a todas las pantallas, es habitualmente a una actividad gratificante.